Ven, ya falta casi nada en realidad de menos de tres semanas para que se realicen estas elecciones, esta fiesta popular, donde usted como ciudadano tiene la última palabra, un voto informado, un voto consciente, para que conozca las diferentes propuestas. Y aquí en Sol TV, en todos estos meses, en los últimos meses, perdón, desde julio, agosto, septiembre, estamos presentando a los diferentes candidatos, a todos los hemos invitado. Hay algunos que no desean venir, hay otros que quieren venir casi a diario, sin embargo, es importante conocer las propuestas concretas, idóneas, para el distrito que ellos están postulando. Bien, sin más preámbulos, presentamos a Carlos Álvarez, que va por el partido político Fortaleza Perú y desea ser alcalde, si así la población lo permite, al distrito de Montes. Señor Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a Sol TV. Buenos días a tu programa y especialmente a los teleescuchas que nos están viendo en estos momentos y acá dispuestos a absorber algunas interrogantes o preguntas que ustedes realicen, ¿no? Efectivamente, señor Carlos. Bueno, hay algo importante que debemos hablar y que muchos de los candidatos no lo han mencionado, el plan económico que tienen para el distrito. Porque la economía, ojos señores, con esto se ha visto mellada en los últimos dos años debido a la pandemia. ¿Y qué hacer frente a ellos si usted llega al distrito de Moche? Mire, el distrito de Moche tiene un presupuesto muy bajo, no llega ni a los 30 millones de zonas mensual, anual. Empezamos por ahí. Empezamos por ahí. Entonces, esto que permite cubrir lo que es planillas, gastos fijos y te queda poco para hacer obras en el distrito. Pero para cómo incrementar este presupuesto es que nosotros debemos implementar una oficina especial de lo que son proyectos para poner todos los proyectos que se necesiten en nuestra jurisdicción y elevarlo al gobierno central y hacer las gestiones de adquirir estos presupuestos para la ejecución de obras. Es la única forma de cómo nosotros podemos incrementar nuestro presupuesto. Si no presentamos proyectos, no nos incrementa el presupuesto y no hay obras en nuestro distrito que en varios sectores hay obras que no se han realizado hace muchos años y que es de mucha importancia, ¿no? Ustedes están proponiendo la creación del banco de trabajo del distrito. ¿En qué se basa esto? Miren, al nosotros tener ya la aprobación del presupuesto para la ejecución de obras, nosotros vamos a exigir a los contratistas que el 70% de la mano de obra sea local. Si se realiza en Miramar, que sea de esa zona. Si se realicen las delicias... ¿Usted asegura esto? Disculpe que lo corte. Claro. Porque la mayoría de trabajos se realizan con trabajadores externos del distrito y es por ello que ahí empieza la protesta. Hay muchos reclamos. Claro, nosotros es la primera condición con los contratistas que ganen una obra. Ok. El 70% de la mano de obra va a ser local y nosotros lo vamos a exigir así. Y a raíz de esto es que nosotros establecemos el banco de trabajo, donde vamos a empadronar de cada sector quienes son albañiles, quienes son carpiteros, electricistas, soldadores, grafiteros, porque de ahí vamos a sacar a los trabajadores que necesite la contratista. Nosotros no vamos a decir ponga este, ponga este. Le damos el banco de trabajadores y ellos van a tomar su evaluación correspondiente. Si falta en esa zona, se saltará a otra zona, pero lo principal es que los trabajadores, la mano de obra, sea del distrito. Eso es lo principal, ¿no? ¿Y cuál sería su obra de envergadura si es que llega al sitio municipal de Moche? Mira, cada sector, Moche tiene varios sectores y que cada uno de ellos tiene una gran obra de envergadura. Por ejemplo, si hablamos de Moche Pueblo, es momento ya de hacer el cambio de las instalaciones de lo que es el alcantarillado. Son 60 años que Moche Pueblo, centro, sus alcantarillados, sus tubos de desagüe no han sido cambiados. Vale decir, siguen con los tubos de cemento. Y es momento, no importa quién lo haga, quién lo ejecute, si es la municipalidad, si es Sedalí o si es el gobierno central. Lo importante es que eso se debe cambiar. Otra obra de gran importancia y envergadura es, por ejemplo, en Las Delicias. Nosotros estamos proponiendo la construcción de un terminal pesquero en Las Delicias, con aporte del fondo de Fondepes. Entonces, pero tenemos que hacer el proyecto. Y otra obra importante para lo que es Miramar es, de una vez por todas, ponerle en las principales calles del sector lo que es su pista y vereda. Mira, en Miramar, solamente el 10% de todo el sector de Miramar tiene pista. El 90% es pura tierra y arena. Entonces, no es posible que hayan pasado muchas gestiones y no le den la importancia que se debe al sector de Miramar. Otra obra importante es acá en lo que es la Campiña de Moche. Y nosotros tenemos ahí, por ejemplo, Campiña de Moche es la despensa de Trujillo en sus productos de pan llevar. Pero la Campiña no tiene mercado. No, 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 no. El reactivo, la parte reactiva y la otra parte es la preventiva. Entonces, para eso nosotros tenemos que reorganizar y reformar lo que es el área de seguridad ciudadana. No estoy diciendo despido de personal, sino que a nuestro personal tenemos que capacitarlo para hacer una buena intervención. Nosotros, nuestras cámaras que existen actualmente en el distrito, no todas funcionan adecuadamente. Entonces, tenemos que cambiar estas cámaras. Pues mira, ahí habrá pues un 30% que no funciona. Entonces, si no funciona, ¿qué garantías, qué seguridad vas a dar a la zona? Entonces tenemos que instalar nuevas cámaras en otros sectores. Por ejemplo, en Miramar hay que poner cámaras. En la campiña donde hay público hay que instalar cámaras, tanto en las delicias como en la entrada de las torres. Se necesita esa cámara. Pero hay algo importante. El Sereno no es la persona que está autorizada para hacer las detenciones, intervenciones directas con los delincuentes. Apóyanse, ¿no? Hacen la parte preventiva. ¿Quiénes son las personas o los profesionales que deben estar en este campo? Es la Policía Nacional. Pero nosotros debemos repotenciar nuestra Policía Nacional. Es por eso que nosotros estamos en nuestro plan de trabajo proponiendo la construcción ya de un local nuevo en lo que es la Comisaría de Moche. El proyecto está, pero nadie hace nada por gestionar el presupuesto y nosotros lo vamos a hacer. Pero además se debe hacer un convenio con el Ministerio del Interior para que los alumnos que tenemos en Miramar, que están en sus tres últimos meses de curso, los alumnos que son de la Escuela de Policía, en estos tres últimos meses hagan sus prácticas preprofesionales haciendo trabajo de campo en nuestra jurisdicción y ahí podemos erradicar un poco la delincuencia. Perfecto, señor Carlos. Y para finalizar, bueno, en el tema de deporte y recreación, ustedes están promoviendo atención con esto, para que nos hable a profundidad en la implementación de la red de ciclovías distrital ecoturístico. ¿Cómo se basa esta propuesta? Miren, en Moche hay una ciclovía, pero que está centrado prácticamente en la ciudad, en el centro de Moche, alrededor de la Plaza de Armas, al costado del mercado, que incluso impide el pase de los vehículos. Nosotros estamos proponiendo una ciclovía ecoturística que parte desde Las Delicias, pase por Moche y se vaya a la Campiña, pero siempre conservando la parte natural y hacer todo este recorrido para que las personas jóvenes, adultas, niños, puedan tener un circuito largo y conservando la parte ecoturística, porque recuerden que la Campiña es la zona agraria que tenemos en el distrito de Moche y así le damos una mayor viabilidad a este deporte. Pero no es el único deporte, mira, en Moche mucho se practica el fútbol, el básquet y el vole, pero hay un deporte que es casi olvidado o que no se toma muy en cuenta y que los jóvenes lo tienen muy en boga, como es lo que yo llamo el deporte urbano. Tenemos jóvenes que están en su bicicleta, en su esquivo, en su patineta y otros artículos de este deporte que no es tocado y nosotros estamos proponiendo la construcción de un espacio en Miramar con las rampas necesarias para poder hacer el primer concurso regional y después lanzamos a un concurso nacional y Miramar se convierta a un eje de este deporte urbano. Señor Carlos, finalmente para concluir, tiene 30 segundos para que se pueda dirigir a su cámara, ¿por qué las personas deberían votar por usted y confiar en su persona? Mire, somos la única lista y el único candidato que está proponiendo su plan de trabajo de manera coherente para que toda la población de Moche lo pueda leer y pueda comparar y tomar una decisión, pero no solamente es en nuestro distrito, tenemos también nuestro candidato a gobierno regional que es Mónica Sánchez y en Trujillo a Verónica Torres. Entonces nosotros tenemos que marcar por los cuatro símbolos de Fortaleza Perú que es el círculo amarillo con las manos y recuerden que nosotros hacemos propuestas realistas y que sí se pueden cumplir. Perfecto. Palabras entonces de Carlos Álvarez, candidato para el distrito de Moche y que va por el movimiento regional Fortaleza Perú. Muchas gracias, señor Carlos Álvarez. Vamos a tenerlo sin duda en otra oportunidad de aquí en Sol TV Noticias, edición de la mañana. Gracias a todos ustedes. Perfecto. Cambiamos de información.